Nos encontramos en el IES Néstor Almendros de Sevilla para entrevistar a un estudiante que sorprendentemente ha sido nominada a los premios Goya por el cortometraje Cuatro Paredes. La estudiante Belén Fernández se ha convertido en un referente en el panorama cinematográfico nacional gracias a su cortometraje cargado de frescura y humor. La verdad es que el corto trata sobre un tema muy actual que es la vida diaria, de cómo va transcurriendo el día y tal pero desde el toque del humor siempre. Son las cosas que haces el día a día que no te has parado nunca a pensar por qué las haces o cómo las haces y te hace reflexionar en ello y en darte cuenta de que muchas veces las cosas que haces tienen más importancia que lo que todo el mundo piensa que es lo importante en su vida, que es el trabajo. Entonces, es otro enfoque de un tema que todos conocemos bien. Todo esto lo ha conseguido gracias a un buen guión y unas capacidades técnicas a la altura de un centro de estudios audiovisuales. A continuación, vamos a conocer más en profundidad a la directora del corto para que nos hable un poco de su proyecto. Pues la verdad es que estoy muy emocionada porque no me esperaba conseguir llegar a este nivel ya que compito contra los directores más prestigiosos del país y no me lo esperaba para nada, entonces estoy bastante ilusionada. ¿Cree que es importante que se reconozcan y se le dé importancia a proyectos de directores jóvenes y noveles? Pienso que sí, que es muy importante porque siempre estamos acostumbrados a oír hablar de los mismos directores, los mismos fotógrafos, los mismos actores, todo el mundo. Y eso hace que sea muy difícil entrar, que una persona nueva entre en el panorama y creo que se debería dar más importancia ya que nos podemos estar perdiendo gente que realmente vale. ¿Tienes esperanzas en poder ganar el premio? La verdad es que esperanzas no mucho, pero creo que ya es suficientemente un logro para mí, con los estudios y la edad que tengo, haber conseguido aspirar a eso. Pero bueno, si lo gano, estupendo. Muchas gracias. Gracias a cortometrajes como este, vemos que la crisis del medio audiovisual español se puede superar con buenas ideas, entusiasmo y sobre todo con muchas ganas de trabajar.